Tánchez Jauregui. Gracias, señor presidente. Obviamente, como nacida en ECOCHEA y en continuo diálogo con el intendente Arturo Rojas, sabemos cómo ha afectado la pandemia al sector del turismo. Y como también soy consciente de que pertenezco a un bloque unipersonal, el proyecto me ha llamado la atención en que pude, con poco tiempo, porque no sabía de su tratamiento en el día de hoy o de ayer, el programa que ha presentado el Ejecutivo Provincial tiene muchísimas de las herramientas que este proyecto establece y en algunos casos de sus articulados hasta es ambiguo. Impidiendo al Poder Ejecutivo fundarse en el mismo para otorgar beneficios impositivos más allá de planes que otorga también con el programa que ofrece ARBA. La verdad que en este sentido tendríamos que trabajar muchísimo más estos temas que son tan importantes para la provincia de Buenos Aires y para el futuro que se viene. Y no dejar de tener en cuenta a los trabajadores porque muchas veces estos beneficios que son necesarios llegan a estos programas, llegan a los empleadores y muchas veces eso no se traduce en que también estas pautas de ayuda financiera queden también en las manos de los trabajadores. Entonces, mi compromiso es redoblar el esfuerzo para seguir trabajando y para tener en cuenta también al sector de los trabajadores de estas actividades que en la sesión pasada hemos presentado un proyecto y bueno, no ha podido ser tratado. Muchas gracias. Gracias, diputadas.